Cuando alguien te insulta o te reduce a una cosa, cuando te dan un consejo que no solicitaste, cuando te echan la culpa por su dolor, cuando no te escuchan y solo hablan de ellos mismos, cuando te comparan con los demás, cuando te ignoran, te invalidan, te juzgan o se burlan de tus pensamientos y sentimientos, detente. Respira. Recuerda que es su dolor, no el tuyo. Recuerda que ellos están soñando el único sueño que pueden soñar hasta que despierten. Recuerda que no te conocen a ti, solo a su propia fantasía. Tal vez a ellos les resulte demasiado difícil amarse a sí mismos. Quizá busquen su valía en el exterior. Quizá ellos estén desconectados de su aliento, de su cuerpo, de su preciosa vitalidad, de su verdadera vocación. Tal vez ellos viven en un mundo dualista donde hay bueno y malo, correcto e incorrecto, éxito y fracaso. Tal vez olvidaron la simple alegría de vivir. Tal vez lo entiendas, porque tal vez tú has estado donde ellos han estado. No trates de cambiarlos ahora, quizá nunca cambien. No intentes corregirlos. No te enredes en su hundidumbre de tristezas. Ve con claridad, incluso ten compasión, pero no presiones. Está bien que se sientan molestos. De verdad que sí. Dale espacio para que se sientan molestos. Está bien que se sientan decepcionados de ti. Dale espacio para sentirse decepcionados. Está bien que te juzguen. Abre un espacio para sus juicios también. Y dale cabida a tus propios pensamientos y sentimientos. Deja que todas esas valiosas energías te bañen por dentro. No te harán daño si les permites moverse. Sí, conocerás a muchos guardianes en este viaje. Recorre tu camino de todos modos y permite que los demás recorran el suyo. No tienes que justificar tu camino ni defenderlo. Mantente cerca de ti mismo en estos tiempos difíciles. No luches contra la oscuridad. De todas formas, no tiene ningún poder. Simplemente enciende tu luz. Gracias. 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 Gracias.